Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ese cupas rean retimo ser ya y tú A que la heredad y se chiqui pues Ese chiqui pues iré y ve de pepe En el de bar si roba tu ve Ese cupas rean retimo ser ya y tú A que la heredad y se chiqui pues Ese chiqui pues iré y ve de pepe Pui, 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 me arredo equis Si fue que acabas y pues iré equis Y te sigo que iré y ve de pepe Pui, pui, que hay pues iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Pui, pui, rey, pui, pui, me arredo Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Pui, pui, que hay pues iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe volumes devinas Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Tuya 여러분들 lesotito Yo vine de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Y te sigo que iré y ve de pepe Por cá년 самое señor Dicho tuve y ve de pepe Y tú te sigo que iré y ve Y te sigo que iré PoIGU, pui, queской Who canga? No sé, pui. Y te sigo que iré y ve de pepe Y tú te sigo que iré y ve de pepe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!